buena gente como va tenemos un temita hoy con el stream está todo bien salvo una cosita que probablemente si pasa de ser recibido mejor pero no va a pasar ser recibido porque siempre la tenemos y ahora mismo no está vamos a pasar a cámara estamos a cámara después estaba mirando pegando la nota y me enganché un poquito ahí me enganché bastante digamos desde que empezó el stream estuvo muy interesante así que bueno vamos a pasar a pantalla voy a subir un poquito mi volumen estoy probando nueva música está buena me gusta pega bien hoy nos toca armar un indexador web vamos a ver si es posible de una u otra forma tengo dos ideas dos posibilidades cámara en 5 4 3 2 1 bueno mira acá ya estamos notando la diferencia hijo de mí la banda bueno no sé si están dando cuenta acá el chat dijo connected bueno recién cuando estaba haciendo todas las pruebas me salía un cartel que decía error 500 y la página no andaba o sea no tenía chat y no sólo eso tampoco tenía las alertas entonces comenté las alertas y ahora mismo van a salir los alertas y no van a andar el chat así que voy a tener que poner a modo estudio un segundo igual no sale en el directo mira la ventana donde está eso voy a activar ahí se notó un pantallazo negro acá bueno quiere decir que está funcionando bien bien así es transparente está funcionando bien si no es un cuadrado blanco en mi frente que eso quiere decir que está funcionando mal bien eso fue un problemita en la plataforma de owner 3d y es la que hace los layers de bueno el chat mismos que estará es todo frío por la duda bueno vamos a arrancar intelectualmente porque hoy nos tenemos que poner a elegir nada vendieron para elegir nada pues ya dijimos que íbamos a usar el framework de svelte que nos ría que no es angular que no es bueno es diferente y van a entender por qué y qué ventajas trae qué desventajas puede tener primera ventaja no tiene virtual dom mató todas las otras plataformas todas las otras que son framework tienen virtual dom este no tiene virtual dom primera cosa y la segunda es que el contenido generando que generado acá genera páginas estática salvo que sea una página que justamente tengo un id dinámico son páginas estáticas eso quiere decir que tenés control completo del seo o sea que con ría tengo todas esas cosas que vos querés pasarle el link a alguien y queda una cosa re hiper genérica bueno ahora no con esto puedes hacer links más personalizados bastante más ventajas así tirando por arriba acá para que sea uno nos interesa mucho ahora de entrada pero nos va a interesar en algún momento en fin voy a ir al navegador vamos a mostrar al paso de x si quieren ver cómo es el on word plataforma está aquí pasó una pequeña imagen de lo que estoy viendo en la pantalla principal y ahí la transición porque me gusta más la transición con movimiento ahí va se me la cambia ve que acá está el panel de on word y acá veo la estadística o así pero lo más importante más que ver esto estadística no me interesa mucho acá es manejo de alertas y el chatbot y ese tipo cosas entonces acá le puedes mover y seleccionar las alertas hay otras plataformas que te dejan fíjate que hay algunas gratuitas que son estas que están acá creo que uso o no me acuerdo si esta o esta estoy usando ahora y después otras de pago que ya traen todo el entorno y toda la cuestión hola que están haciendo bien acá estoy inaugurando la entrada estoy diciendo que lo que vamos a hacer bien a tanto tanto interesante para la semana el 28 por siempre peores punto que se lleva acá y durante la semana hoy esta semana 28 va a salir hispano en fin vamos a ver en fin vamos a ver la página de svelte svelte punto de esto es un es un framework no llamado framework mal llamado framework que no tiene virtual y que rías 100% o sea es reactivo basado en el propio doom del html con un código javascript vanilla básicamente cada que no sepa que dice javascript vanilla quiere decir javascript puro y duro y sin ninguna capa extraña que convierta cosas si igualmente se le puede agregar typescript porque es más cómodo con textiles en fin iba a usar esto todavía sigo planeando usar esto pero para el manejo de gráficos estuve viendo que es mucho más práctico usar otra cosa esto para el entorno para para el manejador está bien pero para el entorno gráfico hay otra cosa que es mejor que se llama canvas es parte del html o sea que todos los navegadores lo pueden hacer y qué pasa en esa capa de canvas puedes dibujar y redibujar gráficos mucho más rápido sin costo del navegador o si o más bien van dirigidos a otra parte que está especializada en el manejo de vídeo entonces la mayoría de los juegos como la web utiliza eso el canvas por el campo puedes dibujar y borrar fragmentos e ir dibujando el siguiente frame y poder actualizando eso mucho más rápido en cambio si lo hiciera poniendo un img estoy explicando para la gente que sabe sobre el web pero ahora lo vamos a entender eso si pusiera un img de la imagen y luego borrará y borrará y pusiera la otra o lo moviera por ccs para que quede el frame de la animación alzado sería muy engorroso incluso para navegador sería muy tonto bueno lo que vamos a trabajar acá porque hago está hecho con esto que son sprites a gente me entendí jeje yo entendí bien porque los que saben webs saben sobre esto los que no saben van a ir aprendiendo de poco en el agua existen algo llamados los sprites y en varios juegos más y en varios juegos más existe esto llamado sprites para el que no entiende que es un sprite es básicamente una imagen la idea acá es que es una imagen sola que dentro trae muchas imágenes en el lago el sprite a ver si es donde está el ejemplo sprites porque llegué a esta página con la palabra sprites pero no lo veo acá en el lago el sprite es es esto viste que tenés el personaje caminando para arriba el personaje caminando para abajo el personaje caminando para la izquierda igual no vamos a hacer exactamente una entrada full en la web y van a ver todo el código así que van a tener que aprender web si quieren saber cómo está hecho si no es solamente lo quieren usar lo que tienen que aprender con los fundamentos que vamos a trabajar de los juegos básicamente que utilizan sprites como esto esto es un sprite vamos con uno de lado list pero no en esa carpeta no vamos a abrir otra carpeta vamos a ir acá a un libre porque siempre tengo libres bueno iba a ir a un juego que se instala últimamente cual era el batel el batel battleground for of argentum si vas a gráficos vas a darte cuenta que tenés los dragoncitos una imagen a full más en el centro plis más en el centro es tener como un conjunto de imágenes y si vos te fijas bien te vas a dar cuenta que cada imagen mueve un poquito la pata literalmente o está caminando de costado caminando del otro costado caminando de adelante y así por cada imagen que tengas en el agosto estas no son importantes que acá tenés personaje caminando hacia arriba el personaje caminando hacia abajo caminando personas caminando hacia la izquierda y caminando hacia la derecha bueno este tipo de animaciones es una imagen otra imagen y otra imagen entonces para manejar esto lo que haces es cargas una sola vez el archivo entero en memoria por eso los juegos lo usan así todo este archivo se carga en memoria ram y luego va moviéndolo para que el personaje se mueva entonces eso hace que cuando aparezca un personaje nuevo no se te tilde el juego cosa que sí pasa con los dragones si vos te fijas bien el gráfico la animación del dragón acá está mirando para arriba vale pero si el dragón decide mirar para la derecha o para abajo la siguiente animación se va a tildar el cliente se te tilda la voz se te tilda el juego vos estás jugando y el dragón está así y el dragón mira para allá y tiene que leer este archivo y meterlo en memoria si este archivo pesa humedad tiene que gastar esa lectura ir al disco rígido buscar el gráfico y meterlo en la memoria ram y eso hace que se te tilde el juego por ejemplo para que no se tilde el juego todas estas animaciones tendrían que estar dentro de una como lo como si pasan los cuerpos los cuerpos de la voz si tienen la animación todas juntas a veces esto lo hacen así lo separan porque vamos a suponer que el dragón ya era muy pesado el archivo es muy grande la imagen es muy grande entonces al hacer muy grande la imagen imagino que pensaron que eso iba a generar lag pero el problema es que así está generando lag cada vez que se mueve para un lado diferente del dragón porque cambia la animación fíjate las armas tienen su animación esta es la arma hacia arriba el arma hacia abajo el arma izquierda el arma derecha prácticamente pasa un palo pero bueno con el cuerpo que es la capa que se pone atrás esto tendría sentido bueno para poder hacer ese tipo de cosas se necesita un indexador estoy explicando lo mismo de siempre de cómo cómo funcionan los indexadores mira esta animación la tenemos una animación que tiene un montón de animación está compuesta por un montón de imágenes entonces arranca con esta imagen sigue esta imagen sigue esta imagen sigue esta imagen tiene si cada que te atanga con esto al disco rígido le pegas 15 veces hay 15 archivos acá al disco rígido le pegas 15 veces y lo metes en memoria y lo borras metes en memoria borras y esto alenta el juego no voy a solucionar acá el tema de la lentitud del juego pero podría generar un script atlas world ahora es como se llama esos grupos de frames es tenerlo mejor organizado en lugar de tener 90 ficheros individuales por frank si no se llama atlas la cuestión pero si acá les llaman bueno nos meten adentro un zip y se olvidan de que están separados pero en realidad están separados o sea si yo pudiera agarrar estas imágenes las metieran adentro una sola imagen sería suficiente la otra es que fíjense el formato estoy en el proyecto de battle of argentum battleground of argentum y acá se utilizan imágenes en formato png se le dice atlas se le dice atrás vale no tenía ni idea gracias buffer y pucudrulu por el super dato 12 que se llama atlas no tenía ni idea que se llamaba atlas incluso me parece que lo voy a tener que buscar para fixar si existe atlas sigamos carlos atlas gráfica atlas minecraft resource me parece que tiene que ver con una terminología que se utiliza solamente en minecraft por eso no sé si se usa en todos los lugares bueno el tema es que tenemos argentos que se trabajan en png estos png con transparencia real y argentos que trabajan en bmp y argentos que trabajan en bmp con fondo blanco negro o con fondo de otro color o acá tengo un violeta no sé qué hace esto entonces qué tal si esta capa te permitiría poner tus gráficos y convertirlo al formato que vos quieras entonces vamos indexas encima lo vas convirtiendo el formato que vos quieras y te da una ventaja yo creo que va a dar unas buenas ventajas esa es la idea la segunda idea de esto es imagen ah vale vale es y podría llamarse un mapa mapa bits esto se podría llamar un mapa bits es como una colección colección de imágenes por lo que veo acá tengo un cuerpo dos cuerpos tres cuerpos cuatro cuerpos y esto está hecho con un juego 3d por la distorsión de las caras parece que está hecho para un juego 3d por ejemplo vale vamos a poner el tema atrás ya que le pusimos un nombre en la voz se va a llamar atrás ahora bueno en fin la idea que vos tengas una carpeta de tus gráficos en tu compu y vos le tires el pack de tu compu a la web y la web pueda sacar los gráficos de tu compu ahora creo yo que no se puede hacer por un tema de privilegios o sea no te va a dejar el navegador porque estaría accediendo a archivos de tu disco privado y si no cualquiera daría un hack que te lee todo tu disco y no existe eso creo entonces capaz que el camino correcto va a ser generar un servidor local entonces vos ejecutas en tu pc un programa te abre una web y en esa web vos vas a poder editar todo porque esto más es tu máquina y el navegador no le va a importar tu máquina o sea va a usarla eso es lo que me lo que estoy suponiendo vale creo que lo primero que necesito es hacer un proyecto base así limpio de svelte probablemente crear una carpeta y todo vamos a ver cómo se instala a ver cómo se instala estos cosas bien acá me da anda que necesito en el becky en el x para que no sepa en el becky es un como un administrador de paquetes de no así que quiere decir que necesitamos instalar no de yo ya lo tengo en mi caso así que van a la web de no y descargan esto si quieren hacer o si quieren saber cómo se hace no la idea no es que lo hagamos todos juntos porque no lo voy a hacer yo pero usted ustedes van a poder mirar cómo se hace entonces vengo acá a la carpeta donde quiero que esté el proyecto que están lleno de proyectos abro un navegador segundo clic abrir terminal y pegó el código bien acá le voy a poner el nombre del proyecto bus esto es un indexador web universal plus pro terminator ultimate edition y no estaba mal el nombre del indexado que era el indexador index que había hecho para enseñar así que imagino que podría llamarse indexado web o algo parecido no va a estar basado en eso va a ser diferente pero va a ser compatible con el formato jason que tiene ahí porque pasa la edición de índices actualmente sigue estando en inis pero también se podría hacer por jason que llevan por el indexado y no existe la carpeta bien entonces podemos ponerle el nombre indexado así literal no mentira index a huma inés web by buffer ponele así claro así será completo y a poner indexado y un medio web y esto apretó enter y ahora va a pasar que empieza a descargar cositas en realidad se está bajando el template de vez bien ya se creó una carpeta mientras esa carpeta index a web ahí entre la carpeta y más o menos lo que dice acá y acá le tengo que poner en el pm instalar un pequeño paso este npm instal va a instalar todos los repositorios que se requieren en ese proyecto si quiero verlo actualmente la carpeta que se creó y no tiene no tiene la carpeta de no sino que es solamente el proyecto con public clip y todo eso pero no tiene la carpeta de eso y ahora se va a crear una súper carpeta acá desde el no public y que va a estar lleno este en los modules que va a estar lleno de todos los repositorios de todas las cosas que sustan adentro es se empieza a descargar acá atrás para terminar súper rápido se descargó todo vale mejor y ahora si yo ejecuto esto se supone que abro el ejemplo los ejecutos toca en la consola y acá me dice servidor abierto pum 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 listo ya está si entro acá se abre esto hello world está gigante aquí tengo zoom tengo zoom tengo zoom ahí está básicamente es como la web default bien es muy bonito todo yo ahora a esta web por razones de uso lo voy a convertir a tiescript sí porque algo local algo local acá en script hay un setup para convertirlo en tiescript ahora como era que se ejecuta vamos a buscar la línea en internet el no sé ni por qué se queda esta ventana abierta adelante cómo usar tiescript sí lo luego luego vengo acá y esto tengo que ir a la carpeta a ponerle nada más esto listo se vengo a la consola que ya está en la carpeta de ahí y ejecutó no script listo ya se convirtió de táctico súper rápido ahora lo vuelvo a jugar y ya falló todo o sea que la conversión a time free fue un desastre a alguien que me faltó casi no vale vale me convirtió en los códigos hasta el fin pero yo tengo que ir archivo por archivo adaptándolo ataque bien como abrir acá ya tengo bien tengo abierto esa consola voy a poner code punto o de punto me va a abrir el visual estudio code en esa carpeta como de punto o estudiar esa carpeta bien lo que voy a hacer si no se ve mover la ventana y moverme hacia estilado y bien acá lo que estoy haciendo es meterme a una carpetita aquí voy a ver si hay algo adentro me sirva no la no para hasta el build no me sirva que no hay que tocar nada source para acá hay un time clip bien está bien hay un global acá hay una ya está convertido a time clip me falta el formato de la lista de te orden y instalamos el formato de él para que tenga diseño lindo porque acá no veo nada y todavía estaría funcionando así que te voy a encontrar por qué que dice acá cuando haga script que le ponga él dice acá y no funciona que hago el instale todo esto dice si no me funciona voy a probar todo e instalar todo eso le vamos a agregar el time clip con fix belt otro voy a poner otra vez full grande al que hace y le voy a dar play otra vez para ver si eso lo arregla que dice que no encontró este módulo pero se supone que esto es oficial me tendría que haber andado de una y si no la verdad la verdad que no estamos necesitando mucho bien acá me dice que instale no mentira esto es el que tuvo el problema crear un archivo global creo que ya existe acá si ya tiene eso ahí y entonces me parece que no anda más o sea el esbelta y que no anda no no es no es importante bueno si no anda para la antigua una carpetita atrás una carpetita atrás le venimos acá a la carpeta muy lindo todo no anduvo borramos todo o sea instale el proyecto lo borré si quiere borrarse no y ahora una vez borrado capaz que me faltaba cerrar eso a intentar y ahí se acaba de borrar la carpetita la borré no sé que dice que se minimizó todo no sé qué mierda ya está eso se borró, ya está si se borró o no se borró o se pausó o no sé qué hizo esto se volvió loco windows 11 si se juega se borró se borró la carpeta vale esto ignoramos el error y vamos unos mensajes para atrás a volver a ejecutar el este el primero ejecuta el primero se vuelve a descargar luego se dé hasta donde habían dado viste acá el npm install y devuelvo el run dev y ya estamos salimos de ahí me hubiese gustado poder usar TypeScript se puede usar en algún momento cuando nos deje funcionar por ahora que si funciona así ya es suficiente vale funciona bien no creo que necesitemos meterle nada más yo quisiera ahora meter un explorador no estaban intentando hacer algo en 3D si lo leía hace la tira de años busca Jeromono Jeromono busca busca Jeromono va a llegar al Twitch de Jeromono o al YouTube de Jeromono en realidad las actualizaciones están en el Twitch en el Twitch hay actividad semanal prácticamente de Jeromono y quién sabe si no está ahora mismo en vivo mira tenemos chances no recién estaba Jeromono respondiendo eh pegando la nota así que está acá ves y acá ves los avances de la ON3D acá y acá esto fue anteayer vale esto fue hace 3 días esto fue hace 3 días y vas a encontrar un montón acá de de videos de de Jeromono programando esto video bastante largo a veces o sea espera tranquilamente encontrarte videos de 6 horas de 3 horas y de 4 horas consecutivos días consecutivos programando la ON3D y así más o menos se ve ahora ves voy a entrar a los videos y si no tenés en YouTube un mini resumen del progreso pero video viejo creo yo 11 meses si si esto es video viejo es de hace 11 meses si no busca AO3D creo que se llama Jeromono y vas a encontrarte una entrevista que le hicieron a ver si está si sale cualquier cosa a ver acá acá le hizo una entrevista a Jeromono hace 8 meses está un poquito más actualizado que la versión que tiene Jeromono de 11 meses pero el Twitch de Jeromono está más actualizado que todo porque es de ahora vale y acá vas a encontrarte una hora de Jeromono hablando sobre el proyecto te dejo el link ahí te dejo el link acá en el chat cualquiera que lo quiera buscar está acá busca Argentor Online Proyecto en 3D de Jeromono vale así se llama entrevista y gameplay arranca con una entrevista y va a hacer entrevista y medianamente cuando está llegando a los últimos 20 minutos del video Jeromono se pone a mostrar y se vuelve un gameplay se pone se pone muy se va de de rumbo la cosa la cosa iba a ser más entrevista pero por eso si lo si lo ven se van a dar cuenta que arranca muy tipo entrevista y después de golpe se empieza a ir se empieza a ir por las nubes la temática y termina jugando no tiene desperdicio gs para cuando una entrevista con quien con quien yo no soy entrevistas bastante malo con entrevistas acá tenemos el app esto es lo que muestra el hola verá no sé si se llega a entender acá arriba hay como script y acá hay como html literal y el canvas se usa así canvas y ya está acá le pones el tamaño supongamos 200 píxeles creo que incluso es muy grande pero por 200 píxeles y si yo guardo esto y le doy a correr a esto que lo dejé en pausa ahora si voy al código f5 acá no lo veo pero acá tendría que tener un borde un cuadrado 200% donde va el diseño de lo que yo quiero poner una con Godker épica jaja una con Godker y habré que conseguirlo Godker está siempre ocupadito está siempre ocupado no está fácil vamos a tener acá vamos a poner un borde al color para poder verlo porque no tengo ni idea dónde está black black vamos a sacar esto de acá acá le ponemos el estilo y se supone que acá sí debería verlo no lo veo que pone canvas html5 vamos a ver si no lo veo vamos a buscar cómo se escribió un canvas que no es tan difícil ah le falta el ID ah y se cierra vale vale se cierra y le faltaría un ID o una etiqueta poner etiqueta main a nuestro canvas principal y se supone que acá a ver nada no veo el canvas que más le pone un estilo así por fuera vale ahora lo veo ahí lo veo ahí lo veo bueno está fuera del ID ahí se ve un cuadrado hay un cuadrado acá este cuadrado en este cuadrado puedo hacer lo que yo quiera porque es un canvas vale por ejemplo acá hay un ejemplo de cómo escribir una línea dentro de un canvas o por ejemplo hacer un círculo dentro de un canvas o poner un texto dentro de un canvas o un texto con formato o poner un gradiente o poner un gradiente de otra forma o poner un fondito vamos a poner este fondito vamos a probar este gradiente de acá yo vengo acá al script acá hay una cosa que se exportaba pero es para ahí todavía no me importa y acá los estilos brass voy a meter acá y voy a poner main al nombre hacia arriba que pide main y luego va a hacer eso y si yo aprieto F5 acá no veo nada ah bueno vamos a agregarle un on creo que es un onload si un onload que va a ser la función anónima en donde va a correr esto porque una vez que carga voy a explicar un poquito esto por arriba pero cuando Svelte se carga se ejecuta el onload igual que en cualquier navegador entonces ahí va a buscar el main el canvas llamado main por id y ahí va a ejecutar esto y ahora debería funcar ahí está ¿ves? obviamente esto no tiene el tamaño del canvas porque está tomando unos tamaños acá que le pusieron que es esto que no sé qué es si lo ponemos 200% y 00 debería ocupar todo el canvas y más o menos así queda ocupando todo el canvas probablemente no está centrado ¿por qué? porque acá tiene una posición y también tenía un tamaño creo que así y acá lo ponemos a 100 y ahí lo centramos es necesario pero oh me quedo centrado acá abajo bueno entonces 50 50 50 subí algo pero no subí todo 100% vale más allá bueno es irrelevante esto pero nosotros podemos hacer dibujos ahí vale ¿cómo metemos una imagen? vamos a probar meter una imagen acá yo en la carpeta esta no tengo vamos a copiar una imagen de acá vamos a copiarlo acá tenemos un un soldadito este nos vamos a copiar ese soldadito eso es actualizado y bastante joder y lo voy a meter en la carpeta donde está esto en realidad voy a meter en public acá vamos a ver si puedo acceder a esto si yo pongo como en cualquier página web el código img source y le pongo esta cosa me la va a cargar y se va a ver y todo bien pero no fíjate que ves me cargó la imagen esa en una web vale pero esto de acá es un img una imagen simple y común y corriente yo podría hacer que se mueva ahí utilizando el CSS y cargando solamente un frame de esa imagen lo que voy a hacer en realidad es meter esta imagen dentro del canvas que sea parte del canvas como hago eso vamos a buscar cómo se hace eso canvas imagen acá como agarrar imagen dentro del canvas hay documentación de todo esto por la duda no es difícil bien hay que crear un objeto tipo imagen bien entonces voy a borrar todo esto de acá creo un objeto tipo imagen bien al objeto tipo imagen le pongo el source de lo que yo quiero cargar vale voy a cargar esto de acá esta imagen de acá vamos a probar si esto funciona con links personales por si así una vez que la carga la tiene que escribir dentro del canvas ¿dónde está? acá draw image esto es yo le pongo draw image sobre el contexto del canvas ya está cargado esto ya tendría que dibujarme la imagen en la esquinita de arriba 5 la veo ok para ah ok revisar si una vez que la imagen esté cargada ejecutar eso vale entonces vamos a hacer un control de que la imagen esté cargada ahí y luego si se ejecuta ahí básicamente primero el img onload si es true hace el dibujo y ahora ahí está cargada dentro del render vale yo ahí tengo otro segundo parámetro acá si uno mira draw image bueno no está no está acá pero en la documentación tiene que estar yo puedo cortar frames de la imagen por este es 200% ok ahí hizo que Frank entrara dentro del cuadro y yo pongo uno más yo creo que si se podía no sé que salió ahí vamos a poner un poco más grande 64x64 no 64k a ver 60 no 60k no por qué no sale a ver 60 60 60 60 60 todo así 64 y 6 pero quiero que salga un pedazo de la imagen pero no está saliendo un pedazo está saliendo como como nada bueno que me da ejemplos de cómo hacer el render vos podés cambiar incluso en el render acá podés cambiar el tipo de si usás aceleradora gráfica o no yo acá en la inicialización no sé si uno se da cuenta dice contexto 2D vos podés poner contexto 3D y te cambia todo el menú de cosas que vos tenés para hacer porque vos podés poner un objeto 3D acá en el navegador así hacen juegos en 3D en el navegador por eso cuando van a jugar a la Argentum Web van a darse cuenta que utiliza canvas para dibujar el juego ahora ¿cómo hago acá que no me quiere dibujar el maldado Frank que no sé ni qué parámetros el primero qué parámetros el segundo qué parámetros el tercero y no sé si hay uno más acá atrás 160 porque no veo nada ah ahí veo ahí por todo algo ahí vi bien hay que identificar que es cada uno tiene que ver una documentación de esto la verdad la verdad que necesito la documentación de esto canvas también la documentación de entrada o imagen sí de Mozilla o de W3 vamos con W3 a ver si es un poquito mejor documentado bien ya tengo acá 10x10 hola Kri mira acá está la documentación eso es lo que quería ves estos son opcionales ahora mismo estoy poniéndole todos los parámetros coordenada desde la que empieza a cortar yo le pongo 00 quiero el primer frame luego el cuánto va a cortar yo quiero que sea 64x64 capaz que son 2 frames capaz que no tiene nada con 64 bien después va la coordenada en donde voy a pegar la imagen la quiero pegar en 00 y luego el tamaño que quiero la imagen lo quiero 100% vamos a poner acá estoy sacando una cosa re cuadrada el personaje no es cuadrado pero ahora tiene sentido y fíjate que 64x64 es un montón vamos a hacer la prueba de carga de archivo local eso es lo que quiero probar ahora ¿cómo es eso? yo voy a agarrar el pad por ejemplo este pad horrible es asqueroso que yo tengo acá y lo voy a pegar acá y si yo lo pongo así probablemente no funcione porque las barras tienen que estar para el otro lado vamos a empezar por lo primero ahora van para el otro lado acá vamos a suponer que eso está bien pero igualmente eso no me va a cargar la imagen a ver me pierde ves que no cargó nada no hay imagen y si yo voy a la consola probablemente paso a la consola con segundo clic acá me dijo que no se pudo cargar el recurso ¿ves? y le agregó el file barra barra esto es lo que yo necesito agregarle a ese link así que lo que voy a hacer es venir acá y ponerle file barra barra f quiero ver que hace no carga no carga a ver cómo a ver si voy a buscar si se puede a ver si se puede cargar un archivo local dentro de un canvas si no se puede está la segunda opción la de armar un servidor que esté en la carpeta donde estén en los gráficos ok con un filler reader desde una importación de filler claro ahí dándole el permiso yo necesito que entre a una imagen con el tag básicamente es esto claro la otra es convertirlo en base 64 que no es una buena opción hacer un selector en un selector ustedes la idea miren vamos a ponerlo acá vamos a ver que es lo que hace un selector no sé si lo voy a procesar de ahí pero hace esto ¿ves? entonces vos elegís así y elegís el archivo que vas a meter ¿entendés? vos elegís el archivo y ya está en este caso no me gusta la idea del archivo me gustaría que leyera todos los gráficos de la carpeta y me muestre una lista claramente no vale vamos a tener que hacerlo localmente la cosa capaz que sí me sirve capaz que sí me sirve esto del del file pero para leer el binario por ejemplo o el o no 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 me sirve nada la parte del código esta no me sirve nada literal me sirve esto nada más o sea yo así ahí pongo o sea nada porque es el archivo local claro no no está bien sí sí lo que voy a hacer es vamos a por parte tengo que hacer que el programa acá en la web me muestre la lista de mis gráficos en la carpeta gráfico vamos a poner y la lista de mis índices en la carpeta dat init o como sea que se llame que yo configure vale entonces necesito hacer un servidor que me arme esas listas y le responda a esto como si fuera un api entonces tendría las burrellas acá vale y eso me va a permitir cargar si quieren podemos hacer una animación para ir probando como funcionaría un engine con esto es a ver el crop de 64 obviamente no es 32 a ver si es 32 puede ser que sea un poquito menos creo que es 30 menos es 28 ahí está 28 parece el gráfico acá y abajo tampoco es 64 capaz que es 54 menos 50 ahí ahí ya no se ve el personaje de abajo y no se ve el de al lado obviamente esto está estirado así que voy a tener que bajarle un poquito acá la proporción y un poquito menos esto vamos a seguir con fórmulas y ahí yo tendría el primer frame si yo ahora esto lo quiero animar yo solamente tengo que volver a dibujar esto sobre sobre el 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 canvas básicamente la plantilla para hacer eso necesito primero limpiar el pedazo de la plantilla que necesito vamos a suponer que lo quiero animar quiero animar son cuatro animaciones para este lado vale vamos a hacer acá un último un interval perdón que es un interval de 200 vamos a poner vamos a poner acá frame vamos a poner fuera let frame igual uno y acá obviamente va a ser frame más más y frame mayor a cuatro ahora cierto que esto no se maneja así mayor igual mayor que cuatro frame igual a uno quiere decir que vuelve el frame uno cuando llega a cuatro mayor que cuatro bien y lo que va a hacer acá es este es el frame uno los primeros dos son seis frames y los que van para los costados son cuatro y creo que sí bueno acá necesito otras variables más que se van a llamar left y le vamos a poner el 28 y el top se queda igual vale entonces voy a ponerla acá al left creo que esto lo voy a meter acá dentro mismo del tema acá dentro tiene más sentido y este left si aumenta el frame va a ser left es igual a frames por 28 vale por el duro ese ahora cuando vuelva a uno va a ser 28 y ahí está si guardo esto ahora miren lo que va a correr acá nada nada ocurrió pero por qué vamos a ver qué pasó console log entré vamos a poner acá que entró ahí para poder ver en la consola eso como lo vemos obviamente segundo clic inspeccionar el elemento y nos va a salir la consola que es esto y fíjense que acá me muestra que está entrando ves que entra 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 pero no lo dibuja qué está pasando acá entonces cómo por qué no dibuja la imagen bueno probablemente porque si esto lo pongo afuera lo va a dibujar si lo pongo acá lo va a dibujar ahí está ves pero después no camina no mueve las patas no hace nada bueno cómo hago para forzar esto bueno lo que tengo que hacer es borrar el gráfico de atrás y capestar 28 y no plus 28 no es plus es plus porque si yo hiciera así pasaría uno más 28 y mirá lo que va a ocurrir nada bien bien lo que necesito hacer es limpiar el frame original el canvas a ver si es clear o algo así no se llama clear la función se llama contexto clear una s una s una s una s en algún lugar sí es verdad sobra una s bueno eso eso con Tyscript no pasaba con Javascript pasa porque no te avisa los errores igual lo que iba a hacer acá es por vamos a probarlo así ahora que va a estar bien mira ahora se va a mover pero ve lo que ocurre si que quinoto es eso y después solo se está desplazando lo que pienso es que no te avise del error no eh mirá lo que está haciendo ahí está haciendo una cosa re loca ¿por qué? porque en realidad acá no tenía que tocarlo el 28 iba acá en el desplazamiento y acá el primer frame no es cero sino que tiene que ser perdón no es uno tiene que ser cero o sea que lo ponemos hasta tres ¿por qué? porque la multiplicación acá me tiene que dar cero para que se desplace y ahora miren lo que ocurre se mueve la pata pero me queda el dibujo de atrás no sé si lo ven vamos a hacer el zoom acá ves que ahora sirve el zoom ve que es lo que pasa me queda la imagen de atrás y yo para evitar eso le tengo que poner esto en realidad con el contexto que tengo acá y el tamaño del comeback creo que esto está bien y ahora mira ¿ves? borra la imagen de atrás y ¿qué está siguiendo? está poniendo cada vez más gordo bueno no me gustó mucho lo que hizo se supone que acá es 200% creo que va antes literalmente va acá ahí 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 ya tiene el aspecto de animación ¿ves que no es 28 el frame? bueno no era 28 capaz que es 29 bueno van probando con el desplazamiento este vamos a ponerle 0 acá por defecto a ver que hace 29 uh se mueve más fuerte se mueve mucho más brutal capaz que es menos entonces 26 este este número el 28 26 está en el index ahí se te mete un poquito la animación de al lado bueno 27 entonces 27 ahí quedó ah no hay una animación ahí que sale rara vamos acá vamos a poner un frame más a ver si ok existe un frame más pero ese frame se mueve eso la Google lo arregla haciendo la indexación de todos los parámetros por si así lo bueno de acá es que esto al estar acá yo creo que es transparente 100% o sea si yo le cambio el color al canvas canvas background eso como le cambio el color del fondo y seguro con un fill ajá por ejemplo entonces voy a venir acá le voy a cambiar el color cuando lo inicio ah cuando lo borro muy bien acá le voy a poner azul bueno es azul entonces vengo acá y no veo nada 26.5 XD 26.5 posta yo creo que no pero igualmente ahora no estoy viendo nada después de que le puse esto no anda más ¿por qué? esto se tiene que ejecutar con path begin o algo así hay una función acá se llama begin path o path begin que quiere decir que corra esto por separado muy bien esto por separado lo ha sido sin verlo pero qué pasa si comento todo esto quiero ver el fondo azul por favor no, no veo el fondo saco el path begin la veo el fondo azul esto no funcionó acá hay otra misma ejemplo creo que lo mismo a ver contexto poner el fondo azul minga fondo azul del tamaño del canvas me encanta porque respetan el tamaño del canvas como pero si no se llama así se llama así se llamaba así vale esas cosas le ponen ahí canvas me confunde bien creo yo que si yo lo pongo acá no veo la animación no veo nada literalmente no veo nada queda como bloqueado eso es porque hace begin path ahora veo la animación pero me borró el fondo vos podés acá borrar solamente el pedazo de la animación supongamos la animación está entre 70 y 100 puedes hacerlo así y se borra solamente el frame donde está la animación yo igualmente no quiero borrar el frame de la animación quiero que aparezca un fondo en ese lugar con este color entonces voy a tener que pegarla así ahí vamos a poner que hago 70 a 100 para no refrescar todos refresco solamente ese pedazo por ejemplo y ahí está eso es lo que quería la transparencia ahora esa transparencia que está ahí que puede estar con gris o con el color que yo quiera ponerla acá junto al soldado tiene mucho azul así que queda medio raro no anda con ese número no va 26,8 ah no que se mete se mete un prime ahí bien esta animación así como está está funcionando bien porque es un png con transparencia ¿vale? partimos de un png con transparencia ahora ¿qué va a pasar cuando sea un bmp con fondo negro? es lo que quiero ver son cosas que nos van a servir por más que estamos haciendo solamente un experimento de que funciona y que la lógica nos puede servir en otro momento también puedes subir el png a algún sitio sí, sí, sí obvio puedes subir los png a algún sitio puedes descargarlos también de otro lado vamos a buscar acá no sé si la misma animación o ¿cómo? la 310 acá tenemos la animación pero con fondo negro ¿vale? este es el típico bmp de la o con fondo negro vamos a ver si carga bmp también vamos a hacer esa prueba lo ponemos acá ahora tenemos un bmp con fondo negro y acá le voy a cambiar la imagen a bmp básicamente y ahora cuando entro ¿qué va a ocurrir? no sé ocurre esto ahí está el primer problema necesitamos sacarle ese fondo sí o sí al bmp porque si no nos va a quedar un indexador bastante fierito y además la idea con esto lo lindo es el experimento al principio jaja no no ¿sabes lo que pasa acá? que vos a esta imagen en el canvas le podés pegar arriba el casquito la cabeza el arma y podés ver la animación completa de cómo queda dentro del juego o sea podés hacer el juego en realidad en el canvas podés hacer el juego pero haciendo el editor el indexador acá me puedo ahorrar muchos problemas que en la otra programación que encima son lenguajes que después no lo podés portar en ningún lado te los ahorras prácticamente vas a tener la animación acá y la vas a poder probar toda el cuerpo la cabeza todo ahí mismo todo mismo o sea armar el PJ ahí si vos querés para sacar una foto lo haces así vamos a buscar acá canvas transparente o básicamente create ¿no? o algo así create transparente la otra es que el canvas también lo puedes guardar como una imagen ojo como crear un canvas transparente si porque ese fondo hermosamente negro no me sirve a ver necesito que tome el primer pixel de arriba y lo haga transparente pero acá hay un montón de cosas tirate que está el pad de game y esto mueve un pixel de un lugar a otro por ejemplo me gusta eso del dibujado podrías hacer un sistema de chat para ver cómo le quedaría es canvas esto mira la locura el navegador lo está haciendo acá es canvas un poquito más quiero que prendió la placa video para renderizar eso vale necesito que obtenga el primer pixel acuerda que en la O funciona el primer pixel de la esquina de arriba es el color pixel 1-1 con el pixel 1-1 se hace la transparencia de la O y eso quiere decir que yo necesito acá de alguna forma mirá mirá acá hay un código bastante interesante no hay un ejemplo ok acá no puedo hacerlo todavía está justamente preguntándose el punto que creo que puedes recorrer toda la imagen pixel por pixel mira esto carga la imagen en memoria y la recorre pixel por pixel bueno acá sería el primer pixel es el no transparente que hay que convertir en transparencia a ver si encuentro otro ejemplo porque me parece que tiene que haber un código más bonito y como que ya venga hecho viste get data acá hay uno que hace más o menos vamos a probar vamos a probar que hace esto que parte comentó acá voy a comentar esta voy a pegar esto acá a ver para vamos a mirar lo que hace lo que hace image acá le pongo 100 100 100 100 200 200 imagen data no no esta está esta leyendo la imagen no la está pegando en el contexto la está leyendo al nuevo a ver yo creo que la lógica de esta tiene que estar en el load en realidad acá adentro la lógica de la lectura tiene que estar en el load de la imagen en la que se encarga de sacarle el fondo acá ahora como lo hago no tengo idea ahí es donde tenemos que ver a ver el ejemplo de este que lo que hace hace una imagen transparente aparentemente hace eso recorre este mundo y a lo que tenga parecido a color blanco por ejemplo muy claro lo pone como 0 y lo hace transparente por ejemplo yo necesito hacer algo parecido acá el parte de una imagen que se llama test image la tiene acá y yo no tengo la imagen o sea la tengo como en memoria o la tengo desde la url ¿no? create necesito crear una capa eso remover el fondo a ver esto draw de imagen pega la imagen luego viene acá draw de imagen acá está dibujando la imagen si, olvídate ya está dibujando la imagen o sea yo en la línea que hace draw de imagen mi código vale vuelvo en mi codo yo acá tengo una línea que hace draw de imagen esta esta es la línea importante abajo de esta línea lo que está haciendo acá es no sé qué está haciendo literalmente está tomando toda la imagen que está viniendo en el render creo a ver luego está metiendo un no sé por qué hay una coma acá no tengo ni idea por qué hay una coma a ver vamos poner separado esto porque no tengo ni idea de lo que hace acá le pone a new color 0000 a todo hasta el alfa luego va el imagen de que es una captura del propio canvas y lo que no me gusta es eso luego lee todo el canvas y luego lo vuelve a pegar sobre sí misma a ver ¿estoy lo correcto? espero que estoy lo correcto esto lee todo el canvas y luego lo vuelve a pegar sobre sí mismo y acá tiene un pixel que no va ahí está acá está buscando que sea blanco el color para ser transparente vamos a ver qué hace no se mueve más no se mueve más bueno debe estar si no se mueve debe estar un error acá ves pix no está definido ahí está el problema ves ahora vamos a poner el led incluso aquello tendría que ser led no sé qué hace así led ahí está pix lo usa acá es el recorrido de toda la data de la imagen y new img es el reemplazo básicamente porque lo reemplaza y si no si eso está andando bien ahora no veo ninguna diferencia en la animación básicamente porque el pixel que yo tengo que borrar acá es el negro bueno en realidad no sé qué color es y ahora es el negro y ahí le borró el fondo pero me puso blanco ¿por qué? porque acá tiene un alfa y vamos a ponerlo así y ahora sigue negro para distancia y con 150 queda más o menos bien qué maravilla no 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 esto no está bien necesito que borre el fondo y obviamente me ponga verde cuando yo tenga dos imágenes una sobre otra necesito que le borre el fondo y que aparezca la imagen de atrás no necesito que me ponga verde como el fondo necesito que preserve la imagen de atrás por eso esta técnica muy bonita pero no me sirve para nada me parece capaz que si yo tengo imagen de data acá arriba ya está voy a comentar esta parte voy a probar si tengo imagen de data acá a ver console.log imagen no img punto data vamos a ver si tengo la data si sale en la consola la data es el dato que está acá y ya estaría eso me sirve bastante bien y la consola salió un defined no tengo data que hay dentro de la imagen a ver yo básicamente es como la declaración no no me sirve no tengo ninguna otra función get imagen o algo así bueno vamos a intentar buscar si con una imagen tengo que tiene que haber un ejemplo en algún lugar tiene que haber en internet no se ven por en sí que siempre hay algún ejemplo de algo es justo esto este ejemplo de acá abajo me gusta más set alfa o sea olvídate había una función aunque no sé si necesita este plugin o sea él le pone set alfa y ya sacaba el problema y esto que es ah marvin ok marvin puede ser que terminemos usando un plugin si lo hace así me gusta me lo hace más fácil porque yo lo más probable que yo pongo la set alfa y esto no existe img set alfa no existe evidentemente no existe eso si yo instalo el marvin pero no me gusta mucho la idea pero sé que va a funcionar funciona con el marvin y esto que es este es el código hardcore que capaz se puede te digo que tiene que poder hacer el código hardcore pero mira para escribir todo esto a ver si funciona elegí la imagen vale voy a elegir esta que tiene un fondo negro y que hace ni idea no hace nada no muestra nada bueno voy a terminar recorriendo al marvin si no encuentro algo parecido a esto porque yo mi problema es que es new image onload y ahí tiene que hacer el alfa canvas set alfa me gustó usar la palabra set alfa que no era como lo estaba buscando ahora pero vamos a ver si encuentro acá y abrir todos los links todos los links a ver que hace esto este loco dibujaba y no le sale bien ¿ahí? la IP al subir la IMG deducciones capaz que sí alfa global ¿qué es esto? before antes de grabar la imagen a ver me gusta o sea al contexto a ver vamos a probar antes de grabar la imagen o sea en realidad acá le voy a poner 00 a ver qué hace no veo nada en la consola tira error alfa global no existe bien pero lo voy a poner entonces a IMG y quiero ver la imagen no existe tampoco no el global alfa eso no existe o sea declaraciones locas que no funcional que más que tenía el otro ejemplo de arriba ah ya le di otro save alfa restore ¿qué? ¿y esto? ojo que curioso curioso alfa global yo no entiendo por qué le ponen así yo estoy poniéndolo como de otra forma le estoy poniendo entre paréntesis 0 0.0 a ver ok 0.4 a ver qué hace ah ok ok pero me hace transparente toda la imagen no no es lo que estoy buscando el alfa global o sea no no es y no sé qué hace esto exactamente de cargar el alfa global hacer un save alfa global dibujar y luego restaurar no tengo ninguna más remota idea ¿qué hace esto? save nunca probé que hace save y tampoco sé que hace restore acá abajo o afuera no sé y capaz que lo veo en el primer frame y después no lo veo más no tengo idea a ver vamos a ver qué hace la imagen pero igual ¿no? y si lo pego al restore acá adentro llegué a ver la transparencia pero no tiene sentido lo que hace igual no es lo que estoy buscando no es lo que estoy buscando estoy buscando que el fondo este se haga el pixel uno cero cero se haga transparente y esto que es alfa no no es no es lo que quiera pixel cero cero alfa tendría que ser algo así gravedad bueno puedes hacer que las imágenes se muevan salten o sea naturalmente una O bueno acá hay un montón de ejemplos locos buenas noches señor Haid buenas Airon estamos intentando sacarle el fondo a las BMPs de alguna forma de alguna forma hasta ahora la mejor cita creo que va a funcionar esa librería que estaba ahí rompiendo la matrix si una vez que funcione eso vamos a poder indexar en la web BMPs y PNGs los PNGs andan perfecto la transparencia porque no tiene ningún problema ahora el tema es que el mejor es el programa ese funcione con el pixel a ver que es eso cargando y llegas al mismo ok mira lo que está haciendo acá dibuja la imagen luego la vuelve a leer acá le saca el fondo y la vuelve a pisar esto ya lo probé el problema va a ser cuando yo tenga un casquito o algo arriba de la cabeza por ejemplo porque si vuelve a leer el fondo o no como que no vamos vamos lo vamos a probar no perdemos nada probándolo acá tengo toda esta lógica creo que como me lo pareció esto también que ya lo que yo estaba haciendo bien acá hay una lectura del gráfico y removerla del fondo vale lo que no sé es por qué lo hace como función porque esta función la podemos poner hasta afuera de acá o sea esto lo puedo poner afuera para que lo voy a estar declarando cada vez que se mueve el intervalo o no lo puedo poner acá y esto va a leer todo el buffer no se llama buffer se llama C claro esto crea un buffer crea un buffer crea un buffer ahora mismo si yo lo pruebo acá la imagen se queda quieta y se mueve ok esto lo que hace es crear una capa uno está declarado correctamente no tengo unidad ah vale el data no se usaba tiene que estar acá abajo entonces ahora sí si le saca el fondo pero ves lo que ocurre bueno es porque no lo está haciendo sobre el buffer según el ejemplo que mandaste acá lo hace sobre una capa una capa de buffer que genera acá y acá está draw pero acá con esta con esta forma no puedo elegirle qué frame quiero de la imagen o sea qué pedazo de la imagen quiero realmente puedo probar yo sé a ver voy a comentar esto de acá arriba voy a comentar todo voy a comentar todo literal ahí va a crear una capa va a meter la imagen en ese buffer el resto de código que lo modifique así lo voy a tener que poner buffer 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 a todo y después de acá esto lo imprimen en el contexto de la imagen real a ver qué hace 5 tengo algún error no tengo ningún error pero no hizo nada a ver ah acá va desde el buffer creo lee la imagen del buffer la vacía la lee y sale así sale blanco no me sirve curioso que acá no haya cortado lo negro ves como que hay pedazos que no me hizo transparencia ves son raros que probablemente en este ejemplo no parezca pero ¿sabes qué puedo hacer? convertir esa imagen en un vaso de igual estamos acá en Housecript Housecript es que quizás eso no es negro 0,0,0,0 creo que voy a probar voy a probar el de Manjar o ese ejemplo este Manjim no sé qué a ver qué es ese plugin es un plugin que edita imágenes vale muy lindo hermoso todo hermoso ya o sea podés hacerle esto a la O me gusta le podés hacer muchas cosas a la O ahí super psicodélico la O podés acropiar un área detectar esquinas a la mierda o sea si tiene un script que detecta esquinas y puede sacar este script este script no lo busqué pero este script nos puede generar las animaciones automáticamente no sé si se dan cuenta que es capaz de detectar dónde están los objetos ojo que este script es la bomba y después te podés clopear y tener el objeto exacto no 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 ojito ojito acá con la cosa que también dibuja también puede dibujar se vuelve real en todo dibujo fractales que está haciendo ahí me llamó la atención eso de detectar objetos me gustó mucho vamos acá a descargar el minificado a ver acá está el minificado no lo descargó muy muy bueno eso descargar como minificado entre mi carpeta de template de memes no ahí no descargarlo acá descargarlo en script acá ah creo que no va en script no importa ahora no me encargo creo que va va en el public directamente porque ya está compilado y lo cargo directamente lo inyecto en el en el cargado de la página a ver un html acá acá tengo un ejemplo de cómo inyectarlo desde la web de ellos directamente desde la web de ellos va a funcionar también bien ahora ¿dónde está el html acá? en sbelt bueno el html en sbelt está acá este es el main original entonces yo acá le agrego el script que yo quiero siempre quiero usar esto pero no quiero ese quiero el minificado este copiar url se la pego acá arriba y esto podría funcionar así o si le saco esto utilizo el archivo que tengo local así con la barrita porque sé que está en el pad guardo y ahora mismo no veo nada obviamente porque yo no estoy usándolo pero tengo habilitado para usarlo ¿eh? ¿cómo se usa eso? ¿cómo se usa esto? ah sí ya tenía el ejemplo igual tenía el ejemplo de cómo hacer la transparencia a ver acá acá genera una imagen lo malo de usar si bien es que si no tens internet fuiste jaja obvio obvio te puede tener ventajas tiene ventajas o no en este caso vamos a hacerlo todo como portable así que vamos a sacarlo todo fuera toda esta función entera ya no la quiere pues se encarga de se encarga de este engine esto tampoco lo quiere no quiere nada o sea ahora mismo tengo un cuadrado verde así literal primero acá lo que hace es declarar la imagen que voy a cargar tipo marvin image vale formato propio vamos a poner el nombre img lo podemos dejar como image más descriptivo está todo bien segundo que hace acá es un load en el otro ejemplo please acá el load de la imagen que quiero cargar y le inyecta una función básicamente que hace todo solito ahora esa función me dejará elegir que yo quiero tal parte de Fran por lo que veo me deja hacerte todo acá tiene un ejemplo yo voy a cargar vamos a agarrar el png vamos a agarrar el png no quiero irme directo al el png no lo veo pero donde está dibujando ah porque lo está dibujando en canvas no dibujamelo en c ahí lo dibujo vale me dibujo esto el png el png color alfa 0 y que se le sacó eso que hace vale no tiene transparencia literalmente que hace el color alfa no se que hace la variable color channel osea tiene un montón de cosas adentro para agregarle mira que hace eso creo que va arriba incluso ok o le agrego una gama de sepias una cosa rara no es necesario eso yo no estoy viendo la imagen correctamente acá necesito saber cómo hacerle el crop a las imágenes eso el crop esto cortar un pedazo resultado bueno acá debe haber tutorial examples acá identificar textos esto va a estar re loco ah no demasiado esto es demasiado me gusta demasiado mirá buscar textos en los documentos gente para analizar documentos está tremendo porque esas plataformas donde vos subís el documento y te validan de que sea tu documento real por ejemplo que a veces tienen alguien real que va chequeando pero muchas veces es prácticamente automático en el acto bueno lo hacen con algo como esto parece una página para doxear cosas jaja esperen a ver esto que hace identifica cuadraditos me gusta que haga eso filter green vale ok no no es tan sencillo como parece hay un filtro verde acá por alguna razón y esto tendría que dibujarme esos cuadraditos a los costados me gustaría verlo con un poco más de detalle pero a ver tutoriales please tutoriales ahí hay varios mira hay montones este no me interesa esto que es imagen preprocesada remover fondo esta es la que me interesa ahora mismo me interesa eso hacer transparente el fondo exacto hacer transparente el fondo eso es lo que me interesa bien acá tengo mira white to alpha ok acá está buscando un color específicamente que tiene que ser blanco y lo convierte en alpha no me interesa el white to alpha pero sí sé que ahora yo puedo dentro de esto manipular varias cosas puedo poner una función que haga esto por ejemplo necesitaría saber cuál es el pixel 00 a ver para 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 voy a poner el bbp vamos a probar el bbp ya que hice la otra prueba el bbp sale exactamente igual que el png sale con fondo blanco blanco ok no es el fondo que yo puse acá arriba el verde no es es blanco vale y si yo se lo pongo al contexto ahora es verde pero no sale la imagen porque no sale la imagen literalmente no veo la imagen a ver un png no la veo si yo la imprimo sobre c si se ve si yo la imprimo sobre el contexto no se ve contexto punto path begin así o al revés necesito que respete el fondo que tenía vamos a ponerle las cosas como le gusta que se supone que son los argumentos de set color alfa que se supone que color alfa no tengo ni la más remota idea es lo que me gustaría saber será el color será el color será negro será la esquina de arriba cero cero no lo sé fíjate que acá hace alfa pero a mano recorre la imagen entera a mano eso también me sirve me recontra sirve y el crop este también me sirve y cómo lo hace el crop porque no estoy haciendo crop ahora mismo vale acá tengo un ejemplo como hacer el crop voy a hacer el crop yo creo que es posición x y de donde saca el alfa creo que es eso pero acá tengo que es original a ver la imagen original no idea porque la copia pero ok al revés así ahí la imagen clonada entra acá y acá me queda el original y el clon y acá le tengo que poner creo que este es el crop nada más entonces cero cero veintiocho cincuenta creo que es el crop y esto me tendré que dar un bichito acá que no lo veo no porque no está tirando en el canvas canvas digo sin verlo vale ahora me está me está respetando ah el código se corta acá el begin pad esa cosa del pad ¿cómo era? ah begin pad era begin pad esto me sirve para cortar ahí y que no se mezcle el código de abajo con el de arriba literal pero como que me ignora completamente y como que tira error de el original no está definido y claro por eso voy a poner el let bueno hay un original una copia y ahí salió un pj lo cortó ¿vale? cortó la animación o sea que puedo ponerle la misma animación ahí funcionaría o sea yo le pongo buenas esto acá buenas buenas yo le pongo esto acá y puedo cortar ese pedacito ¿no? lo mismo que ya tenía ¿cuánto estaba la animación? estaba ¿200? voy a poner 150 un poquito más rápido y necesito estos dos para que tenga los parámetros de inicio y final de la animación esto acá para que se mueva la animación y me falta el este que es el que se va a mover cada vez que entra a hacer la animación entonces ahora si yo me vengo acá se mueve ¿está tirando algún error? no no está tirando ningún error no se mueve tampoco veo que se pise pero imagino que sí se debe estar pisando lo estoy escribiendo sobre canvas si lo escribo sobre el contexto no lo hace lo único que me está molestando es eso que yo no puedo respetar el fondo o sea esto de acá no lo usa no lo quiero usar no lo quiero usar no lo quiero usar ahí funciona fondo blanco pero no se está moviendo tampoco necesito que se vaya la imagen anterior acá la puede escalar también obviamente gracias por ese follow el bot no hace aplausos yo lo tengo que hacer manual por eso no vale vale a ver si yo tengo esta animación acá la vamos a escalar un cachito para que crezca un cacho Kali no pero pusiste Kali ahí no dice Kali si lo conozco a Kali lo he usado ahí estiró la imagen 200x200 del original yo necesito que lo haga desde la copia ya no lo hace loco Kikapestar ah si sos la rata bueno en el perfil ahí de Twitch puedes cambiarte el avatar igual abajo del perfil de Twitch hay un lugar que dice stream avatars y puedes elegir otro si no te gusta si te gusta ser la rata son la rata saltar ah y puedo saltar también siendo rata ferpiecos ridim vestir ah acá ya no no estira pero su bueno uff es que quedo desnucado con el estira creo que tengo que hacer un clon de acá de esta imagen de nuevo y acá le tengo que volver a pegar y no veo la animación carajo no veo la animación le pongo agrandar y no veo la animación sal no me está si también puede atacar gente te va a perseguir y cuando te tope te la pega ojo no tengo que poner a quien tengo que poner el nombre si no no lo ataca podemos también poner modo para jugar contra vos y un boss jefe final y pelear entre todos con turnos también se puede hacer lo hicimos algunas veces cuando somos un poco menos en realidad capaz que conviene cuando somos más bueno pero ahora mismo tengo un problema con esta librería que está muy buena pero al mismo tiempo me está complicando entender cómo usarla porque la documentación no tiene o no está o me metí en cualquier otro lado algoritmo acá tengo un poco más acá tengo el ejemplo ya tengo el ejemplo de cómo funciona los comandos están ahí también ahí abajo por las dudas por si el comando cambió porque a veces está en inglés a veces está en español fíjense los comandos saltar tiene que andar y salta vale está en español si saltar es saltar está en español vale acá está la documentación que me hacía falta ves que me diga qué es lo que entra qué es lo que sale vale yo tengo acá vale 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 yo entra el original que es una copia de este y sale la imagen qué pasa si hago que entre y salga la misma o sea sin el original si la animación no se estaba moviendo porque no está usando la madre no está usando la madre a ver qué pasa si uso la misma imagen para entrar y salir no nada vale y si pongo el clonado no nada lo dije ah ahí está ok ya sé cómo era XD se ve raro saltar saltar se ve rara la animación ataque at calanderline ahí va ahí va o no uf se mueve está atacando van a voler todos van a voler todos también voy a dejar una bomba por ahí mira ahora volen todos era ataque no atacar jaja era atacar y no atacar uy maté a algunos ahí eh mirá algunos murieron bueno a ver ehm pasan por esto el vapor si ataque at hide underline oh me volaron desaparecido el mapa ahora vuelvo cuando estás cerquita es más efectivo viste che se está borrando la imagen cuando entro a ver ah porque no está acá adentro puede ser no si no no porque ahí se dibuja la primera vez y luego se pierde porque pasa la imagen se está clonando y se pierde se pierde la original se está perdiendo todo el tiempo va a pasar bien la cargo acá y a medida que se va moviendo acá estoy modificando la que está cargada en la original vale y pero por qué titila no entiendo o sea el resultado acá no es lo que hubiese esperado no no está bonito ehm si saco esto obviamente se va a dibujar toda la imagen con ese fondo blanco que no le puedo sacar de color que context no es que no me convence que no pueda ¿qué pasa? ¿qué es esto? el BBB no el PNG el BBB tiene un fondo negro vale y si le activo esto viene con fondo blanco ojo que parece que funciona la transparencia lo que no funciona es todo lo otro sí también se puede tirar uno a ver ¿lo vino? la pensó pero no lo lanzó eh se la aguantó tenés que volver a tirar hay funcionalidad hay funcionalidad jajajaja jajajaja se la resistió hay que lo lanzó se supone que todos los que están cerquita tuyos van a poner carita de sospechos bueno a ver esto acá no me gusta no me gusta que te tire la puche ¿qué tengo mal acá el frame el left? frame frame 0 no le gusta la coma ah no le gusta la coma no no le gusta la coma que código de mierda nosotros lo vimos jaja vos no porque no tens de la che la coma no le gusta la animación anda bien pero sin las comas eh ahí no sé qué decir lo de la coma porque ¿qué agua hay para jugar actualmente? esperá le pone la coma y hace eso ¿qué es eso? ah la transparencia el alfa el alfa el alfa el alfa el alfa el alfa porque ¿qué pasa? queda el palo tal vez apuntando justo ahí y eso así que se bugeara y ahí para jugar actualmente te recomiendo tenés dos alternativas podés ir a las atlas argentum te tiro esa como opción fácil porque en atlas argentum tenés los juegos te descargas esto y esto te deja descargar todos los clientes ahí no van a tener mucha gestión de dónde están instalados ni nada entonces yo para mí yo creé una alternativa que en la página directamente es que se son ahí hay un trello que si entras a ese link entras a una página web así y acá tenés servidores que están online ahora mismo en teoría servidores que están online están en beta próximos que están por salir por ejemplo hispano que sale este 28 servidores que están offline y algunas noticias acá de staff que están acá al costadito no sé está afuera de pantalla acá hay una noticia ahí de comunidad bueno básicamente así acá podés buscar los servers te gusta el lado libre o bueno patricón acá está ordenado alfabéticamente salvo el de arriba de todo que generalmente es el último que ha salido entonces vos querés jugar a este que es el último que salió clic te abra acá una página media extraña que es la misma si vos te fijas es casi la misma y acá te da un link de discord el servidor y los links de descarga básicamente para que no tengas que ni ir a la página para descargarlo así así está funcionando esto entonces si vos querés jugar a de esterion por ejemplo que es un clásicaso clic y por ejemplo acá tiene una etiqueta que dice agite acá tenés la página web el facebook de esterion el wiki de esterion y los links de descarga de esterion o cada server tenés lo mismo tenés toda la información a un clásico clic y acá tenés el link a la página el youtube el twitter el instagram el facebook el discord y el link de descarga es todo junto qué le pasa a ella lo siento no te entendí bien algo habrá entendido pero básicamente ustedes pueden elegir con que es que han habido muchas incluso yo no quería hacer una página como esta entonces dije bueno voy a agarrar Trello que es un organizador de proyectos y lo voy a poner con links y ya está porque es terrible paja organizar esto y además los servidores van, vienen suben y bajan no sé por qué alguna imagen no me las carga ahora están las imágenes porque vos entras y están y acá está la imagen así que no sé si hay un problemita acá con el navegador no sé todos los servidores tienen su fotito por las dudas y vos quieras te acordar de alguno de cómo se veía bueno medianamente con la fotito te podés basar y decir ah ese es el que yo jugué aquella vez no no todos los servidores es lo mismo en algunos creo que en mundos perdidos tenés como 30 skins para cambiar o se le podés cambiar eso por 30 diseños diferentes bueno no le voy a poner las fotos los 30 diseños bueno volvemos a lo que estábamos esto está funcionando probablemente bien no me puedo cambiar el fondo no me gusta eso porque lo está escribiendo sobre el el contexto vale vamos a suponer que está bien yo tuviera otra segunda imagen voy a buscarme una segunda imagen quiero un casco un algo no sé una cabeza yo quiero pegar esta cabeza arriba de ese cuerpo la 242 no sé si puedo ese es el tema y me gustaría ver si puedo escribir esa cabeza sobre el cuerpo sin romperlo que ya está imagen Marvin imagen claro voy a tener por la imagen 2 imagen 2 punto loa esta imagen punto bmp esta imagen es fija por ejemplo voy a tener casos donde la imagen es fija y caso donde la imagen es animada vamos a poner imagen 2 loa tengo acá quiero la transparencia siempre cierro acá y le voy a hacer así a ver que hace acá nunca le dice en qué momento en qué lugar de la imagen va a escribirse nada ah y acá tengo una imagen 2 y a ver que hace esto no nada literalmente no veo nada tiro error imagen 2 no definido vale ah no le puse 2 ahora ahora si está definido y fíjense que no veo no veo la cabeza ¿por qué? porque la animación se está moviendo y está pisando la otra entonces le voy a tener que poner acá unas cosas así supongo prueba con png con el mismo tiempo no no la veo yo comento esta ¿qué pasa? sigo sin ver la cabeza ah bueno ya está muy bien ahí si no veo la cabeza ahí quiere decir que ya tenía otro problema de otro lado le voy a sacar la transparencia no la veo vamos a copiar la original así original clon y acá este que tiene que estar escala 200 ¿y ahora? ni lo veo o sea ¿qué onda? ¿y el 310? o sea no veo ni los cuerpos de los de los otros como que esta parte del código no hice ejecuto según acá ah bien hay un problema imagen logad 2 no existe no tiene no tiene logad dice ¿cómo que no tiene logad? logad is not a function ya 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 entendí logad es un es un es un elemento de Marvin y ahí le hago el logad que yo quiera y le mando a la capa que yo quiera entonces ahí debería andar ¿no? y sigue tirando error de imagen logad no function ah minúscula no ahora tira que imagen 2 no está definido y si no es 7 ahora vamos de nuevo entonces no es una capa no es una capa es un capo dale a minúscula a veces le hice jodiendo sigo sin verlo che ah ahí veo me cargó el cuerpo ese bien yo acá le voy a poner la cabeza esa que yo tenía 242 le vengo acá ahí está y veo la cabeza ahí la cabeza le voy a poner el alfa para que venga fondo blanco ahí está la cabeza con un fondo blanco bien esa cabeza vamos a sacarle esto a volver a ponerle esto y ahora si yo habilito esto tendría que tener cuerpo a ver al ver que hace algo aparece y desaparece yo no necesito que haga eso quiero que dibuje la cabeza sobre el cuerpo que se está moviendo abajo ¿se entiende? vale eso lo pudo hacer y yo clono del canvas que tengo abajo puedo sacar el canvas algo el render el no sé lo que el original eso saco el original y bueno ahora veo más el cuerpo que la cabeza pero no no se están pegando uno arriba del otro tendré que poder ver los dos juntos y el trago acá no me da parámetros de o sea no me está no me está haciendo lo que necesito capaz que está bueno para buscar objetos pero no está bueno para lo que tengo que hacer ahora y listo toda la guía no tiene nada que me sirve hacer esto si no me va a cargar bien las imágenes o sea esto está muy bueno y el plugin capaz que lo puedo usar para identificar la animación y todo lo puedo usar pero ahora mismo para hacer esto para poner acá las cabezas la verdad que no me está sirviendo mira ¿qué es esto? la idea voy a hacerlo así sin animación sacar la animación de acá a ver si para que se me entienda que es lo que quiero hacer es que se dibuje eso y luego se dibuja la cabeza encima F5 así pero con la cabeza arriba o sea que esta tendría que haberse ejecutado después a veces apretar F5 y se carga una antes que la otra ¿ves? ahí se cargó la cabeza la cabeza tiene un cuadrado blanco gigantesco y está pisando la imagen de atrás o sea que no es transparente no está transparente esto bueno bueno haid apelito esto buenas chelios chelios acá es muy tarde ¿qué hora es? ¿a dónde? ¿a dónde estamos? ¿qué horas hay? no me está gustando me gustó el plugin pero no me gustó esto vale hoy estuvimos programando web o sea me gustó el plugin pero no me gustó esto y no logré hacer la transparencia todavía con esto creo que la transparencia la voy a hacer a la antigua pero así bien feo la antigua esto funciona más mejor que lo otro sin esto esto funciona mucho más lindo que todo lo otro si acá obviamente me está faltando el contexto que lo hicimos pelota había un contexto ahí voló hace rato esa función y ahora vamos a buscarla acá esto el discord y te mande un link para el android ah vale eso es Iván es Iván chan chan no sabía no sabía yo igualmente lo terminé descargando desde el ap estamos hablando ahora del juego de android dragonic a off creo no bueno el dragonic a off lo terminé descargando de pure a off en la pc perdón en el teléfono lo descargué de acá y en la pc lo descargué de android freeware de acá igual acá lo actualizan si sacas un parche seguro ya se lo se lo van a poner todavía no tiene la 1317 y acá tienen la ya lo sacaron 320 acá tienen la 320 ve que acá ya está actualizado va más rápido así no van rapidísimo tranqui estoy ahora a ver la imagen necesito otra vez el fondo porque justamente con el fondo me gusta para poder probar las transparencias puso lo que le pediste oh esto bueno quiere decir que lo voy a encontrar si lo busco en botón rojo buenísimo de borrar como rojo nada y la otra es que acá yo todavía no tengo acceso oh si tengo acceso tengo acceso por fin está liberado para todo el mundo por fin ya no necesito usar esas páginas de mierda esto es bueno esto es muy bueno ya pueden descargarse el AO offline entonces aquí dejo el link lo buscan está muy bueno van a ver que hay un video ya sobre este server está publicado acá también en el foro acá abajo y sé que se hizo cambios pero no sabía que ya estaban los cambios y que encima lo estaba liberado ya tienen el video por las dudas lo van a encontrar ahí en youtube está todo bueno sigamos con esto background canvas otra vez background te deje un link para el explorador de android un link para el explorador de android ah vale estamos hablando de como hackearlo ojo ojo que había sido un tema ah vale vale en el discord está y tengo el discord por algún lado sí lo tengo el discord tranqui tranqui lo que no sé es ahora mismo no lo voy a revisar pero lo voy a revisar acá venimos acá le ponemos un niño blue en red red le ponemos con el link scorpio u21 vale ves eso es lo que pasa con los dmp con los que nos pasa con los vp no tienen transparencia y hay que hacerle la transparencia manual y lo otro es que yo quiero acá arriba dibujarle la cabeza vale para dibujar una cabeza tengo que venir acá cargar la otra imagen ¿no? esto se va a trabajar con layers en realidad layer 1 layer 2 y acá va el otro que es la cabeza esta que está acá bien ahí le ponemos que toca después me van a decir los que digo demasiado en la cabeza la puta madre bueno te veo mañana acá son las 1 3 de buenas noches tardes para ti bueno buenas tardes buenas noches buenos días buenas mañanas buenos lunes buenos martes buenos miércoles buenos jueves buenos sábados buenos domingos ¿qué me falta? buenos feriados varios días así ¿no? yo lo que hago acá es pegarle a este intervalo mismo tiempo con la idea es que el pisa la otra imagen y básicamente no sé qué tamaño tiene el dibujo de la cabeza ahí pero vamos a hacer algo así como 2 0,0 28,28 y lo dibujamos de 28,28 básicamente 28,25 el delmo tamaño que viene ahí y si yo tiro esto ahí no sé si se ve que está dibujando la cabeza unos milisegundos y desaparece obviamente el que le gana le gana la imagen de atrás los dos tendrán que dibujar a la vez ¿vale? eso se arreglaría si yo pusiera esto acá creo pero tengo que asegurarme que la imagen 2 está cargada ¿ves? ahora la imagen está ahí arriba el tamaño el tamaño no está correcto vamos a achicarla acá no voy a borrar este de acá para que no quede en doble 25 no 20 20 bastante mejor y probablemente abajo también sea 20 y acá le ponemos tamaño 20 30 32 puede ser tamaño quedó más ancho acá 32 de nuevo quedó más alto y ahora lo corremos para acá poniéndolo acá capaz que 25 no que ver ese era el acá perdón este era 25 y ahí ahí más o menos quedaría donde está el PJ ¿no? supongamos que le cambiamos la cabeza ¿ves? esto se puede hacer así pero nos falta la transparencia ¿no ves que la cabeza tiene un cuadrado negro abajo? bueno eso se soluciona con el PNG pero no no necesito solamente el PNG necesito que sea un poquito más que el PNG vamos a poner otra vez en green queda mucho más lindo de fondo que un cuadrado abajo hay que hacer una maldita transparencia esto a ver tendremos que poder hacer la transparencia para acá podemos hacer una pequeña revisada de los comentarios del foro luego pero primero vamos a ver la transparencia me quiero sacar la duda con la transparencia si yo tengo esto acá esto crea un canvas no lee el canvas que ya está esto lee el data imagen desde el contexto lo que quisiera imagen data data desde el contexto yo podría sacar desde el contexto pero tendría que cargar la imagen en un canvas temporal crear un buffer cargar la imagen ahí vale voy a probar lógicas vamos a probar con la cabeza o vamos a probar con el con el body más que en el body porque ahora mismo estoy dibujando la cabeza allá arriba así que probar en el body vengo acá creo que esto no se fará esta es la limpieza de la zona si esto limpia la zona hace un cuadrado literalmente parte en el mismo lugar donde estaba podría ser el tamaño del canvas y nos sacamos el problema del que pueda tener otros tamaños pegamos esto que copie ahora mismo acá porque después lo voy a perder si no listo borramos todo así bien acá tenemos esta hermosura del código que genera un buffer y luego saca el contexto del buffer vamos a poner el let declarar variables con let es mejor para que se vacíen cuando termina la función y acá tengo la img dibujada en este buffer de tamaño quien sabe que tamaño es porque no dice nada luego lee la data esa imagen esto lo metemos con otra función después del tamaño del buffer del tamaño que tenga el buffer y luego lo que hace acá es vamos a seguir con la lógica más pixel por pixel como sabe que es la posición 0,0 eso no sé a ver voy a intentar ver qué es lo que hace acá de la data hasta el tamaño total el 0,0 imagino que debe ser el principio el data 0 no sé qué trae y esto le va agregando a la data data más 3 igual a 0 cuando ya sé lo que está haciendo acá el primer data es el r que b y este es el alfa y lo que está fijándose acá es que sea muy negro acá no me interesa eso yo quiero saber cuál es el alfa entonces yo tendría que darme acá LED perdón un poco con LED che un poco con LED LED alfa que no no sé qué tipo es la verdad que no sé qué es tipo alfa y tengo que cargarle ah ya sé al alfa le voy a cargar es igual a data 0 más data 1 más data 2 ese es mi alfa entonces yo lo pongo acá si es igual a ese el color que yo tengo ahí que es alfa igual ahí poneme transparente el siguiente campo incluso transparencia es al revés es con uno eso me va a generar una data transparente según lo que hace acá no sé por qué hace imagen data si yo ya tengo la data allá no sé no sé qué está haciendo en esta parte lo único en imagen tengo que guardar voy a ponerle TMP IMG porque no quiero romper la que ya está acá vamos a poner IMG clone o algo así y creo que acá una imagen de data va acá a ver nada de esto flashe o no flashe no de nada tiro algún error de código sí draw code draw imagen no puede dibujar porque esto no sabe qué esquinoto es bueno no usé esta función de arriba no quiero usar esa función de arriba no quiero no quiero usar esa función de arriba vamos a ver si puedo poner acá que sea el con acá que guarde eso y sus clones si ojalá se pudiera no estoy seguro si se puede y esto quiero que sea lo que dibuje ahí está no tiro error ahí vamos a ver lo que está haciendo el código como que dibujó blanco el fondo era negro y ahora es blanco o sea que hay transparencia ahí lo único malo es que no es la transparencia del objeto que está detrás el fondo literal sino que es vale vamos a hacer una copy a ver el buffer tiene que ser una copia el buffer tiene que ser una copia del canvas ahora se volvió un objeto infinito y está gigante ¿no? está difícil y no sé por qué no me respeta el tamaño yo acá estoy escribiendo sobre cuídate element ah para un momento créate element canvas no encuentro el contexto del canvas vale vamos a crear un canvas 2 porque hay un solo canvas acá se llamaba main pero se me puede se me puede estar pisando con el con el segundo ¿qué haces y si lo declaro como salida del main 2 ok acá tengo dos tengo uno que es el buffer otro que es el real fíjate que el buffer tiene la imagen BMP con el fondo negro y el final la versión final tiene la imagen de fondo blanco el tema es que canvas tenía fondo verde no me respetó el fondo del canvas y si le pongo 1 y le pongo 0,5 este es alfa no veo la diferencia entre el alfa entre uno y otro y después acá me pinta toda la imagen me pinta toda la imagen en el contexto no me está quedando no me está quedando el personaje queda feo así y eso es lo que tengo que evitar bueno lo voy a seguir tratando yo entonces localmente de alguna forma me va a tener que salir y lo explico siguiente lunes explico como lo solucioné imagino que lo voy a solucionar voy a tener que dedicarle un poco más de tiempo vale gente voy a entonces revisar que hay de nuevo en el foro busco página para hostear server hostear server ojo está buscando host para una O o a ver que es enero 12 y todo le tira mainhost no sé si el único servidor la verdad que no sé si el único server que hostea O actualmente pero minecraft tiene acá un apartado tapándolo específicamente para hosting de AO y no ha tocado los precios o sea que está súper barato pero no tengo ni idea que es esto o sea no tengo ni idea si sirve realmente sé que lo está usando AOE creo que está usando Microsoft a un libre creo que también está usando minesoft o sea hay varios que lo están usando no es necesario porque también lo puedes hostear vos más que nada si va a ser con amigos lo hosteas vos en tu casa tenés que abrir los puertos sí acá le mandó otro mira el ok si que es esto no 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 es un link re extraño acá abajo dice fuma cron pero ok fuma fuma cron voy a editar voy a editar el link porque la verdad que está asqueroso ok pero por qué si fuma cron y por qué me sale todo esa mierda o sea fuma cron es esto yo como acá fuma cron fuma cron sacale la sacale la referencia a ver ah ok ok fuma cron es la referencia yo no tengo link acá ok ya llegué este es el imposta listo modificamos esta porquería le ponemos el imposta la verdad que no no me gustan ese tipo de cosas acortados es asqueroso es w n power se llama esto me guste a la o esto es para web o sea acá estoy viendo todo para web ssvl node php web 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 acá no me dice nada juegos vamos a poner que acá en la sección servidores hay dedicados ahí acá podría ser pero no creo que los dedicados tengan el mismo precio que lo otro a ver ver planes dedicados uff esto no se parece para ajustear una o 20 lucas no no está 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 accesible 18 lucas para ajustear una o no está lindo la verdad que es una pésima pésima bastante cara 512 creo que 2 gigas que es lo máximo de soporte o sea por más que tenga más de eso no esta carretera esta carretera la opción que le tiraron ahí muy cara vamos a ver qué más qué más tenemos acá como temas nuevos voy a cerrar esta sistema de facción peli está con un problema en sistema de facción dice tengo un problema está intentando poner facciones neutrales y comando criminal ciudadano y le salta un error en esta línea probablemente no tenga las funciones buenas probablemente buenas buenas valen valentine no valent tucan tucanes valent tucanes probablemente le falte eso color pj lo solucionó a ver peli sí igual ni siquiera se cambió el color tendrías un screenshot de modo directo concluido error que está tirando parece que ya estamos en el horario disculpa en estos momentos no encuentro ningún dispositivo para desactivar el modo no molestar por ejemplo el teléfono que está tirando porque puede estar mala sintaxis está mal escrito sintaxis pero no sé qué error le está tirando no puso nada acá está raro o sea si no describe bien el problema está difícil saber qué es lo que pasa la excepción otros mira buena ni sabía que existiese el comando el faraway y yo cuántos faraway tengo tengo faraway no puede ser no tengo faraway piensas no sigues digo no sigues complicado complicado ok es verdad puede ser que falta un foro para otros porque que tenemos acá counter destiny des 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 inti que el metaverso de los haid des inti le mandé destiny esto des inti dota y es si me está faltando vale ok lo vamos a hacer siquiera lo hacemos ahora si esto no cuesta nada hacer un favorito otros para esto y arreglar este problema acá nos vamos a la administración pero un segundito que voy a ir a la administración o si me pide algún password cosa rara si me pide mira no vemos nada de lo que ocurre aquí la magia la magia del login secreto llegamos a la administración de jeces son el panel oculto que no es negro ni rojo ni azul perdón ni verde es azul es el panel de típico de acá bueno vamos acá a foros nodos acá tenemos los nodos los foros vamos a abogar acá el foro que nos está preocupando que destiny está mal tipeado voy a abrir una ventana con esto nadie entraba si nadie lo iba a encontrar con ese nombre destiny que destiny ahora de paso es free to play está muy bueno me encanta destiny pero no es tan popular parece bien y acá vamos a crear un foro más acá en steam añadir se ve pero estoy justo abajo de mi cara y añadir un hijo un secundario vamos a agregar tipo foro en este lugar se pueden hacer preguntas artículos en realidad voy a poder hacer todo eso foros de discusión en general vamos a poner todo junto igual después ahora le modifico otros foro dedicado a otros otros juegos de steam vale y acá venimos acá abajo y le podemos poner que van a poder hacer respuestas preguntas y artículo de la misma pre-terminado bien que más cómodo tener aportes tutoriales si me gusta más la idea de tutoriales se vende consulta no gamers bueno publicidad publicidad podría haber una publicidad acá no porque hay un foro para publicidad específicamente creo que solamente puedes tener tutoriales acá o eventos tutoriales y eventos después cuando hay descargas gratuitas imagino están todos en el discord en discord salen todos cada vez que hay una descarga gratuita sea en steam sea en epic sea en la página que sea hay un foro dedicado hay un foro hay un canal en discord en donde hay un bot que publica siempre en el día que se sale el juego gratis ahí entonces ahí si o si hay juego gratis permitir la respuesta permitir el voto está todo bien eso que aparezca abajo de todo vamos a poner acá 700 voy a poner acá abajo de todo guardamos y ahora debería estar acá otros acá si yo vengo al foro steam que acá estaba así aprieto F5 y ahora tenemos la sección otros acá abajo igual el el otro la verdad que era la sección misma de steam fíjate la sección de steam era para poder tipear lo que voy a hacer ahora es nada dejarlo así dejarlo así mover esto hacia otros hacia la sección otros de steam para que lo vea entonces ahora ya está dentro de la sección otros bien alguna otra pregunta que más el se cumple 17 años ya pasó pasó este año este año se cumplieron 17 años desde la creación de el el primer mi arroba que era donde estaba la página antes que era así diseño creo que lo hablamos igualmente esto ya antes mi cosa sigue habiendo acá felicitaciones gracias bueno acá tenemos los saludos sobre 17 años que tenemos la velocidad idea renacer ahora y me voy a quedar medio por acá acá está el anuncio de la apertura de hispano me voy a quedar medio por acá cerro el java listo ahí ya está y voy a revisar hoy había uno más ahí nos vamos a decir que quien quiera a ver de qué trata entra velocidad buena caminata los personajes por la seguridad bueno tener cuidado de ajustar la sensibilidad bien sensibilidad igual si le come con venarrera hoy voy a un poquito bruto la sensibilidad gracias a los traductores de todos los correctores que están acá anti pit hack el servidor o te va a terminar pateando cada vez que camines muy rápido hay un control que hace el server que si vos no lo ajustas y caminas más rápido se va a menos cosas pero sale dólar 1300 no sé si es caro ese host que compartieron ee no 1300 no es caro el main host o sea es caro si comparamos que algunos juegos cuesta 600 hostear es el doble pero bueno a o necesitas un windows si o si necesitas que sea 32 bits bueno y un montón de cosas que son propias de la antigüedad de a o que hacen que sea más caro y es este tiene ganas de revivir a odrag en realidad yo creo que ya había otro proyecto para revivir a odrag ya hay dos odrag en desarrollo exactamente opino exactamente hay dos odrag en desarrollo así que no creo que ponga nada claro eso no va a pasar estuve mejorando un poquito el script todavía no le agregué el resto de endpoints pero lo estuve probando en la mac y encontré que había un bug ahí del pad bueno estuve arreglando eso y además hice que agregar una cola de envío y ahora puedo mandar mensajes y guardarlos como en lista espera entonces puedo mandar un mensaje a todo el mapa y ese tipo de cositas estuve haciendo pero todavía me faltan me faltan me faltan un montón de cosas bueno acá está el anuncio de la apertura de hispano que no le puse like estoy picado con hispano siempre porque esas son siempre está piliado con hispano tiene una mala historia hispano lo que pasa si ustedes conocieran el detalle es como que siempre hubo un montón de rumores que hispano atacaba a otros servers rumor atacaba a otros servers para ganar la competencia eso pasó hace como 10 años atrás el hispano actual ya no no sé si hace eso quién sabe si hace falta atacar porque si atacas a alguien prácticamente ya no entra nunca más a la O o sea olvídense esas estrategias que usaban en esa época sean quien sea que haya sido no hacían nada bien al juego bien acá bueno tenemos toda la info todo super lo paso mucha gente interesada en hispano que será de la vida de derved hablando de de la vida de derved y derved está bien y quién pero está bien eh derved si no equivoco si está en israel si allá es judío tíf es israelí vale no judío no puede vivir en israelí no se judío es israelí y está allá en israel literal no está muy muy en la O por decir así porque no hay mucha O en israel que digamos aunque hay una comunidad extraña o sea hay comunidad no es la única no es la única persona relacionada a la O que de una u otra forma terminó viviendo en israel así que hay una cierta comunidad de O en israel que es curiosa es de más de curiosa ah buena idea esa si está con las criptos está full con las criptos de seguro o sea cualquiera que esté en un lugar bien económicamente se mete en las criptos che que están tirando acá a ver Faldar CS eh se trata de Jaga tiene un diseño y dinámica copada de Counter Strike la revista anda en el foro me va a te digo disculpa ok tiene mapas de AOC pero está hecho en java mira esto che mira esto miremos esto un cacho server y cliente en java server java que hay adentro la carpeta server agu siempre haciendo locuras ok mira esto es un server este server es a basic vale hace dos días lo subió luego tenemos un server java acá tiene un archivo llamado pom no me llamó la atención el archivo llamado pom así mire pom que dice pom no tengo ni idea capaz que acá lo dejaba y tiene acá target y acá están los archivos los códigos me gusta eh tranqui tranqui che acá tengo el protocolo pero mira me encantan estos proyectos porque fíjate que mira bueno jamás medio que siempre que entras a un archivo parece que te morís de hambre porque son archivos con literalmente dos letras y nada más protocolo binario acá ves que hay un poquito más esto es compatible con los clientes de AOL o que no sé el tema es que alguien se tomó la molestia ojo acá estoy viendo soccer si se tomó la molestia de programar su versión de AOL en otro lenguaje y no la no la anunció con bomba y platillo ¿entendés? yo que vengo gritando que estoy haciendo el AOL en Golan me está costando un bledo y no lo estoy haciendo pero te decía así porque no lo estoy terminando mientras que hay gente que se hace los AOL en Java desde cero y no dice nada en ningún lado ¿qué cosa? ah ¿qué cosa? me molesta y no me molesta es una cosa rara es acá está el manejo de la entrada de los PJ el manejo de la sí el género ¿quién está esperando? para entrar o sea esto tiene una cola de espera incluso para que cuando vos te conectas al server tarda un ratito en entrar y no te tire en el cerro por ejemplo lo mismo pasó con Lord de Fiares y el AO en C plus lo hacen de callado son terribles lo que lo hacen de callado igual ya habían hecho en C plus plus sí pero lo crean de callado no tengo ni idea de cómo funciona Java la verdad que no no entiendo no entiendo cómo dile cómo qué es qué hacer es que te digo literalmente tenés un montón de archivos que tienen muy poco código adentro pero no sé qué hacen ok esto libre era socket mira bueno tenemos una hoja acá vamos a cambiarle esto a me encanta pero no sería ningún me encanta tenía puro like ahí como que es el visto vistas muy interesante eso no sé si sirve de algo pero si alguien quiere hay una O gracias por el follow ni lo escuché gracias por ese otro follow doble follow doble aplauso que tengo que hacer simple de fiesta de fiesta claro ahí increíble tengo más ruiditas acá ¿no? sí buenas querido soy Iván de Dragoní ese sí lo conozco ese sí lo conozco ese Iván lo conozco no, no está siguiendo oh no Iván no lo sigue no, está siguiendo todo el mundo ya muchas gracias por el video me lo vi completo muy bueno no lo pudimos chitear no lo pudimos chitear para que lo queremos chitear si es offline ojo que debe ser posible oh cordis también pero para ¿no hicieron un raid o algo? estoy escuchando que no hicieron algo si, ahí no vos llegas sobre la O con la otra che, está muy bueno esto de la O y hay que indexarlo please vamos a indexar esto está muy bueno un servidor en Java y lo más interesante es que tenés la versión no Java al lado lo que no sé si el cliente funciona sin Java o sea perdón el cliente de Java el cliente visual así no, olvídate este ser este ser verdadero es compatible con un no, ya ya me ganaron otra vez otra vez otra vez otra vez cordis hace minutos sí, está bien Iván primero solo ah, mirá soronguito 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 qué cagandito fue segundo y ahora hord hord está allá ahí está ahí tenía la orden Iván Iván fue primero no, a mí tampoco no me gusta nada Java pero porque no sé pero ¿por qué tengo el comando de delete? ¿qué onda? o sea no sé cómo está con los permisos gente pero yo tengo tengo miedo tengo miedo con los permisos ¿por qué tengo el comando de delete acá? y yo no soy el creador de esto le hago click a ver qué hace a ver qué onda ¿viste? ¿por qué? porque tengo el comando de delete me asusté bien tengo que venir acá le tengo que poner double add a esto ya mismo o fork o start le voy a poner un start y un watch solamente el watch ahí mismo sin la actividad bueno gente vimos de todo hoy vamos a ver si le hacemos raid a alguien ahora tenemos a Yufle tenemos a Maro y tenemos a Jeromono puch tenemos a Jeromono ya tenemos a Jeromono ya dije tenemos a Jeromono uff gente si tenemos a Jeromono online ¿dónde lo leyó el bot? no que re cancha el bot es muy inteligente es demasiado inteligente además le metería un acentito medio extraño vamos a ver qué tenemos en Twitch ahora en realidad yo sé qué tenemos en Twitch Jeromono tenemos en Twitch directo a Jeromono directo a Jeromono no es el único es el tema Jeromono debe estar produciendo voy a poner este lado poco menos que pasa que vamos a mover un poquito más de lo que están Jeromono debe estar produciendo su Argentum su versión de Argentum en 3D que ahora parece que está haciendo arbolitos y poniéndole las hojitas un poquito más y capaz van a caer las hojitas así y todo estoy casi seguro mira está dibujando las hojas pero uno está dibujando las hojas de su AO en 3D imagínense el nivel que tiene acá de detalle después tenemos Amaro que debe estar jugando debe estar agitando ahí agitando en que en de estéreo vale tiene fondo rosa quien acá rosa tomo rosa vale Amaro ahí jugando en de estéreo y después tenemos AMB Shuffle a Shufflecito que está leveleando en el AO20 va a nivel 40 y acá está juntando plata para muerte hay un cerro que se llama muerte no sé si es de él ahora que estoy pensando porque por qué estás juntando plata para muerte ahora acá tenemos toda la ficha de tufle y yo lo dejaría con Jero porque Jero está haciendo una obra desde cero es desarrollo gente desarrollo va mirá las hojas hijo de loja dibujando hoja por hojita no lo sé Rick puede ser no no yo he escuchado gente que está pagando para que le hagan el server y no hace nada y pone el nombre nomás del server no mirá lindo que se ve el árbol con las hojas esas se ve hermoso bueno qué se está haciendo va a buscar pinos va a buscar fotos de pinos para ver cómo se basa bueno lo voy a dejar con Jero Jero va a estar investigando haciendo la creación de su de su hago súper avanzado está súper avanzando siempre falta un montón pero no tiene desperdicio todo lo que está haciendo si no lo deja no tiene desperdicio así que hagan palma todo lo que quieran para que no lo dejes please Jero no lo dejes no lo dejes hay que decirle Jero no lo dejes no Jero por favor continualo saco una beta saco una beta urgente hace rato que tenía que hacer una beta y no pudo porque está medianamente un poco pulido y todavía falta un montón para pulirlo bien pero sacame una beta sacame una beta sacame una beta sacale la beta dale 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 sacale la beta please está hermoso me encanta ese vino y eso que debe ser una pavada como lo hizo pero me encanta está haciendo que está demasiado oscuro ahí le está poniendo claridad no no es un detalle mínimo 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 y las armaduras están bastante buenas por ahora las armaduras están bastante planas los colores imagino que en algún momento se va a poner a graficar como esto y van a quedar con más bordes más detalles todavía como cicatrices y cosas así en el arma en la ropa ¿no? saludo suerte bueno Ivo Iván muy bueno felicitaciones por el argentino en Android que está tremendo no te recomendaría porque sé que hay mucha gente que te lo pedía que hagas una versión online un placer a menos que hagas una versión de la parte agite online metida dentro del offline ¿eso qué quiere decir? ¿juagas en offline? cuando llegas al nivel máximo puedes entrar a otro modo por si así donde solamente tenés como cámaras de duelo y entras a agitar pero nada no mucho más porque va a haber un problema ahí con el balance de la agite es un laburazo hacerlo de cero online jaja si además así que bueno nos vemos chau chau